Soy ingeniera de sistemas, trabajo en la Alcaldía de Ibagué desde hace 21 años. Mi función requiere el fortalecimiento de ciertas habilidades en desarrollo y por eso me llamó la atención ser parte del programa de Misión TIC. El programa de Misión TIC me ha parecido espectacular. Realmente es un activador cognitivo para mí. Esto me ha permitido mejorar la memoria, la planificación, tener análisis y ciertos criterios para resolución de problemas y tener en cuenta que este programa es muy incluyente, no tiene límite de edad. Para todos es importante aprender a programar porque es una gran oportunidad de empleo, además muy bien remunerada. La metodología del programa me ha parecido muy buena. Yo estoy inscrita en la Universidad de Caldas. Hay herramientas tecnológicas que nos ha permitido el aprendizaje, nos ha permitido el trabajo en equipo. Mi propósito, mediante el desarrollo, hacer soluciones a problemas de ciudad. Identificar una problemática de ciudad que nos pueda llevar a ser parte de las ciudades inteligentes. Finalmente, darle las gracias al Ministerio de las TIC por estos programas que benefician tanto a la comunidad, por estos programas incluyentes y por pensar en el desarrollo del país. ¡Gracias! ¡Gracias!